La madrugada de este jueves 7 de abril de 2016, las familias que habitan en las zonas bajas a las orillas de los ríos Tena, Pano, Napo y Misawallí, se llevaron un susto por el rápido incremento del caudal de estos afluentes. Entonces esta vez pensamos que iba a repetir de la misma manera, pero creció menos, pero de todas maneras el río estaba bastante lleno. Las entidades de respuesta estuvieron atentas a esta emergencia y lograron rescatar los bienes del sector Las Hogas de Tena. El coronel de policía, Ramiro Andrade, destacó las acciones ejecutadas como parte del plan de contingencia activado tras la declaratoria de alerta naranja por las lluvias en Napo. Felizmente hasta la una de la mañana el río empezó a bajar el caudal, igualmente la lluvia. Sin embargo seguía la alerta en los lugares como Estalagüe, Aguano. Los comités de operaciones de emergencia trabajan también en acciones preventivas. La jefa política de Tena, Lucía Rodríguez, asegura ver los resultados al tomar las siguientes acciones puntuales. Evitar construir viviendas en los 50 metros que son considerados como riesgo. En esta temporada invernal evitar estar en estos sectores de riesgo. Por su parte las familias que habitan en las zonas de riesgo piden que se refuerce el muro de contención construido tras la inundación de abril de 2010. Sobre este tema, el municipio aseguró que este mismo año destinará recursos para mejorar la seguridad de estas viviendas.